... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros. Agrupados los competidores, alias a la delantera, el número 1 estirando pequeña, ventaja sobre el competidor número 11, muy cerca el 4, muy cerca lo hace el 12, por un lado exterior de la pista, dos cuerpos vienen avanzando el competidor número 6, descuentan ya los primeros 200 metros de carrera, el número 4 se pone al frente de las acciones, estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 11, medio cuerpo lo hace el 12, por un lado exterior de la pista, varios cuerpos vienen avanzando el competidor número 1, medio cuerpo este por un lado exterior de la cancha, lo hace el número 6, a tres cuerpos el 3, a cuatro cuerpos el número 7, a varios cuerpos vienen avanzando el número 5, junto al 10, más atrás lo hace el 13, lejos cerrando la marcha los competidores número 14, van a hacer su paso ahora, por la señal de marcatoria de los mil metros, lo hacen con el competidor número 4 en la delantera, le viene la ventaja sobre el 12, a dos cuerpos lo hace el número 11, a varios cuerpos vienen avanzando el 6, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 1, muy cerca lo hace el número 7, por un lado exterior de la cancha, en busca de los puestos de vanguardia, a dos cuerpos el 3, están ya en la demarcación de los 600 metros, continúa el competidor número 12, marcando el camino leve la ventaja ahora, sobre el competidor número 4, a dos cuerpos y medio el 11, muy cerca el 7, que ingresa por fuera en busca de los puestos de vanguardia, más atrás viene avanzando el 6, últimos tramos del code ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco y el número 12, marcando el camino ahora con 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 4, muy cerca el 11 por dentro, muy cerca el 6, más atrás lo hace el competidor número 7, a dos cuerpos viene avanzando el 3, 220 metros para el disco y el número 12 en la delantera, con amplia ventaja sobre el número 6, muy cerca queda el 1, que entra muy fuerte por el lado exterior de la cancha, más atrás el 11, 7, 3, 50 metros finales, 12, marcando el camino con la ventaja sobre 6 y 1, para cruzar el disco 12, con la ventaja sobre 1 y 6, que disputan en segundo lugar y cruzaron el disco. ¡Gracias!